La ministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, declaró que en Bolivia se registran un promedio de 104 casos de embarazos en menores de edad al día, muchos de los cuales son resultados de violaciones cometidas en el entorno familiar o social. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz reportó en fecha 4 de junio el caso de un adolescente de 13 años que habría quedado embarazada a manos de su propio padre de 37 años de edad. Actualmente, el adolescente se encuentra en su séptimo mes de gestación. El autor de la violación fue sentenciado a 25 años de cárcel en Palma Sola. Otro caso tuvo lugar en el municipio de Caranavi, La Paz. Un adolescente de 14 años fue violada por su padrastro durante casi un año. El crimen era cometido en ausencia de la madre de la menor, en vista de que los tres vivían en la misma habitación. La UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, advierte que, cuando un adolescente se convierte en madre, sus derechos sexuales, reproductivos, así como los de la salud y educación, se ven vulnerados a corto plazo, con consecuencias a mediano y largo plazo.